¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Un día de hoy estamos haciendo un video indoor. Por esta ocasión conseguimos algunos nopales y queremos empezar a cosecharlos. Y bueno, primero necesitamos una macetita en donde puedan germinar las semillas. Lo que te puedo dar para que agarres raíz más rápido es ponerle miel, de la miel que se come. Miel o agave. La pones así alrededor. Y luego la inserta. ¿Y qué vamos a sembrar, Manuel? Vamos a sembrar algunos vegetales. Todavía no estamos seguros que... Es que tenemos tanto. Pero tenemos una gran variedad, así que ahorita vamos a elegirlas. Vean, qué cool. Y bueno, lo fantástico de esto es que siento que durante mucho tiempo yo estuve lista para este momento. Porque jamás la usé. Entonces, ahora que tenemos el tiempo y la gana, vamos a echarla a andar y esto se pone más emocional. Por favor, tienen que seguirnos y acompañarnos en todo este proceso. ¡Muy bien! ¡Ay, qué tiso, sí, esto! ¡Oye esto!